Lindísimas sorpresas, siempre vamos a meter escenografías lindísimas como tenemos en Costa Rica, como ríos, como lagos, vamos a tener una sorpresa en la playa y también vamos a tener lo mismo de siempre, nosotros grabamos siempre en la casona que se encuentra en el Centro de Conservación de Santana, que de paso invitamos al público para que nos visite, si usted quiere venirse a una grabación, véngase con nosotros. Sí, pueden venir, claro que pueden venir, ponen en Waze o como gusten, Centro de Conservación de Santana. ¿Y tienen que inscribirse en algún lado? No, bueno, se pueden comunicar con nosotros en las redes sociales, que se llama Juan Vainas y yo, tanto en Instagram como en el Facebook y nos pueden acompañar, nosotros grabamos los lunes y los martes como de 8 de la mañana como a 3 de la tarde y siempre son los lunes y los martes. Entonces, nosotros felices de poder tener gente de invitada porque nos encanta compartir con el público. Y es para que ellos incluso participen. Sí, algunas veces podemos incluir a la gente como extras, hacemos llamados y decimos, bueno, para tal capítulo necesitamos extras y eso generalmente lo hacemos por las redes sociales, pero estar en contacto con nosotros, con nuestra gente de la producción para que se inscriban y puedan venir como extras. Entonces, vean qué lindo, ahí se está grabando ahorita. Entonces, la gente que viene para acá, es un lugar precioso, es un campo, pueden venir acá y pueden estar en la grabación y cuidado si no se los hacen famosos en una escena. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!